El director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, ofrece los detalles de las zonas afectadas por las constantes lluvias de los últimos días. Fuimos afectados tanto en la región noroeste, norte, suroeste. Precisamente en la región Duarte estuvimos dándole seguimiento a lo que fue el barrio azul, Espínola, y varios sectores como Genimillo, donde fueron afectadas varias familias en ese sector. También todo lo que es Bajo Yuna, precisamente nos quedan cuatro comunidades incomunicadas, que es Lo Contreras, Lo Peinado, Juana Rodríguez y Los Peinados. Esas cuatro comunidades se encuentran incomunicadas por el río Payabo, la cañada Catanay, que son represadas precisamente por el Bajo Yuna. El funcionario dijo que Lo Adelante dará un informe más detallado sobre la situación de las cuatro zonas afectadas en el Bajo Yuna y del nuevo fenómeno climático que se espera, este sobre territorio nacional, el próximo fin de semana. Esperamos que en horas de la tarde tenemos un informe ya detallado sobre la disminución del río Yuna, que ha continuado disminuyendo de una manera lenta. Varias viviendas han sido afectadas. Esperamos que en varios días las lluvias vuelvan a retomar en alguna provincia, en algunas regiones, debido a un fenómeno anticiclónico que va a seguir incidiendo a partir del sábado próximo. Según Yuna, el fin de semana podría llegar otro fenómeno climático que traerá consigo nuevas lluvias, lo que podría acarrear otras inundaciones. En cámaras, Willy Hernández para NTN, Joanny Cordero.